concurrir y apoyar en los servicios médicos que se requirieran en el traslado de estos enfermos de estas víctimas a hospitales de primer nivel en la ciudad de México en transportación de ambulancias aéreas de la Secretaría de Marina y traslados en aviones también de la fuerza aérea para que recibieran la atención que merecen en los hospitales especializados. Este fue mi primer objetivo. El segundo fue trasladar los cuerpos a los países de origen, atender a los familiares y estar atentos con ellos para otorgarles visas o documentos de razones humanitarias para que puedan ingresar al país, permanezcan en el territorio nacional las veces que ellos lo requieran y también en comunicación permanente con los consulados. Así ha sido mi actuación y he estado pendiente, aquí estaré, y también informarles que se acaba de diferir la audiencia para el martes y eso también me impide, porque estoy en un proceso judicial, alguna declaración adicional.